¡Hola, hola, hola! ¡Estamos bien! ¡Comenzamos gente! ¡Aplausos, espontáneos! Muy buenas tardes mi gente, hoy tenemos el primer live del mes de junio Cacha como se está yendo el año Total, ah ya, va a empezar el comenzaje Se nos fue el año, se nos fue el año Estoy pensando en el 18, perdóname Ya están pensando, falta muy poco para el 18 de septiembre Les vengo a contar sobre los mejores productos de belleza Que van a poder encontrar en este especial de belleza de Jumbo Eso Como todos los live, lo primero que voy a hacer es saludar a mi querido chat Que está conectado a través de jumbo.cl Los saludo también a través de TikTok y de Instagram Y los invito a cambiarse desde Instagram y de TikTok a jumbo.cl Porque a través de este chat es que vamos a tener concursos Es decir, todos pueden concursar Pero solo van a ganar quienes respondan en el chat que está aquí en jumbo.cl Es súper fácil Tienes que entrar al home de jumbo.cl nomás Y va a aparecer un cuadradito que se llama Picture on Picture Aquí usted me va a ver en chiquitita Y aparece así ¿Usted lo pincha? Pelagrosamente, para que vean la tecnología que tenemos implementada No, así es, es muy invertido Es muy invertido, gente Es muy invertido Somos Por ustedes, gracias Totales Bueno, ya hacemos ahí, pinchamos ahí en ese cuadradito Se abre, esto se despliega Perfecto Y hay un chat a mano derecha Entonces tú vas a hacer tutut en el chat Tutut Y te aparece donde tienes que registrarte Nombre y apellido Si no, no te vamos a regalar nada La Balita 24 No Valentina Ollarsun Ollanedel No tengo idea Ese es su nombre Ahí está Ah, mira, ahí está la explicación Mira Me encanta Nicolás Pero por favor No, ese es otro nivel Pero mira Ahí están Ven, yo estoy ahí en chiquitito Ahí estoy yo misma Gente de Instagram Y los de TikTok Porque los que están en yo montosiales ya entraron ahí Gente, claro, sí Súper estúpida Como notaría que alguien preguntaba por el chat ¿Cómo me inscribo? Y era como, amiga Si está hablando en el chat Es que usted ya está inscrito Ven Bueno, y ahora tocan Ahí Toin Y van directo Y ya están Y luego se inscriben Y después entran al chat Ahí están ¿Ven? Qué hermoso Y a la izquierda Todos los productos que vamos a tener hoy día Que además tienen descuento Que viene cargado Cargado de todo De descuentos De todo Pero vamos a partir el día de hoy Con dos avisos de utilidad pública La primera es que Como todos los lives de Jumbo Las bases legales están disponibles En jumbo.cl Porque esto es así No es nada Chacota, gente Somos con notario Con todo el show Y si alguien conoce O está conectado José Luis Matos José Luis Matos Tú fuiste el ganador del live anterior El que fue de Pampers Y el regalo que es para tus nietos Se está esperando para llegar Y para eso necesitamos que tú nos respondas el mail Te hemos escrito mail Pero no nos respondes Entonces Si tú, José Luis Matos Estás conectado O alguien que está conectado Conoce a José Luis Matos Díganle que por favor No se dé más color Y que nos responda el mail José Luis Es por una buena causa Es por el regalo para tus nietos Y ponte tú Que no haya puesto mal el correo Entonces Lo primero es que revise el spam Ya Eso Y si no le Si revisa Y no le hemos llegado No le ha llegado nada Quiere decir que nos mandó mal el correo Entonces Que nos mande un DM por Instagram Hola, soy yo El tatita Soy José Luis Matos El tatita perdido Quiero los pañales Quiero recuperar los pañales Vengo con toda la solución Para ti Y les quiero contar Para los fieles pitonizos Los que están aquí siempre Live tras live Conectados Al final de este live Vamos a tener un premio atómico Que te vas a llevar Una sola persona Se va a llevar Todos los productos Que hemos visto el día de hoy Así como la gran canasta Así como la gran canasta Pero no Eso ya es O sea Yo no No voy a dar canasta Es como Esas canastas de la tele Como con papel celofán Como Sí Con papel celofán Con toda una situación así Un planeta entero Un planeta entero Se va a llevar usted Para su casa Bien Así que vamos a partir ¿Les parece? Se quedan entonces Partamos Porque siempre podemos ser más bellas Sí Es verdad ¿Cómo está la gente en Instagram? Yo creo que está bien Pero está perdida Tiene que estar en jumbo.cl Amigos Porque los premios vienen maravillosos Y nos vamos a partir Vamos con todo Y vamos a partir con Revlon Que está con un 20% de descuento Y quiero preguntarle a mis amigos Del chat de jumbo.cl ¿Quién tiene rutina de skin care? ¿Saben lo que es rutina de skin care? Lo hacen Están Los siete pasos de la coreana Claro Los siete pasos Ahí hay que tener tiempo Sí Digamos Los siete pasos Yo en paso dos ya fracasé Yo ya abdiqué Son dos limpiezas Para empezar A conversar Doble limpieza No Ahí yo de cochina No Una limpieza y estamos Una limpieza Les quiero contar Acá está A ver Que tengo la cara Como pasa Así que hago rutina obligada Manuel Jesús dice Mi hija y mi señora Están muy expectantes Me cuesta esa palabra Ana Cambiaba por otro Barrios Pero es que él escribió expectantes Ah verdad ¿Qué voy a poner? Yo no le puedo cambiar Porque no puedo Ya eso sería Yo tengo una mini rutina María Ángela Y quiere 3,5 pasos Claro No es una coreana completa Es la core Es una core Ahí una cosita Mi pareja Doble limpieza Serum Crema hidratante Y protector solar Muy bien Ya Vamos a partir entonces Con serum Serum Porque bueno A muchos Les molestan Las líneas de expresión A otros les encantan Algunos les incomodan Un poquito sus arrugas Algunos tienen la piel Más oleosa Otros tienen por ejemplo Marcas de acné Que han quedado con el Producto De Valga la redundancia Un acné adolescente O un acné tardío Otros quieren más luminosidad Y para lo que ustedes necesiten Hay un serum Aquí que viene Hoy día vamos a partir Con este serum facial Que es de vitamina C Aquí está Les voy a contar Tenemos 3 serum Aprovechemos de mostrarlo Al tiro Después yo les voy a especificar Cada uno de ellos Está como bien de moda La vitamina C La vitamina C La vitamina C Es maravillosa Porque primero que nada Te da como un glow En la piel Estimula el colágeno La producción de colágeno Pero también ayuda A despigmentar la piel Entonces si tú tienes manchas La vitamina C Es tu salvación Y tu gran amigo Y si le vamos a explicar A la gente Que el glow Es como brillo El brillo Te da todo ese Brillo Que uno dice Que te hiciste Que lindo está Y puedes tener Un tono más uniforme Este serum Estaba a 9.990 pesos Y ahora está A 7.992 pesos Y vamos a ver aquí Su Consistencia Como es Ven Como todos los serum Del mundo Algo súper importante Uno saca la pipeta Y no te aplicas Directamente con la pipeta Porque la puedes contaminar Y luego lo metes acá Y contaminas Entonces Tú sacas tu pipeta Pones tú Es bien poquito Lo que se aplica Y lo puedes poner O en el dorso de tu mano Así por ejemplo O en la palma directamente Y luego Tupi, tupi, tupi Te lo aplica Yo me voy a poner aquí En el cuellito Porque O me voy a aplicar Todo voy a quedar Muy humectada En este Oye pero ¿Y cuántas gotitas Se recomiendan? Es bien poquito No es necesario Porque por ejemplo Mira Yo me puse dos Y aquí Aquí ya está Con tres, cuatro Estamos más Es más que suficiente Son solo dos Sí Promedio tres Y luego Ta, 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 ta En toda la cajita Cuello Cuello Yo veo un tiktok Cuello y escote La gente haciéndose el stinker Conversando Y llegan a la pera No Y uno dice Niña, niña Por Dios Completitud 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 Vamos aquí Algo Bueno Este es el que es de vitamina C Que les contaba yo Que funciona Como Auxiliar Ayuda a auxiliar Para la disminución De arrugas Y sobre todo Para disminuir Las manchas de la piel Dejando el tono Un poquito más uniforme Y tenemos luego Este Sí, porque uno con la edad También se macha Sí, pues hija O de repente uno va al sol Y aquí Ustedes También Es que hay cosas Que son hormonales Vacaciones Y uno vuelve ahí No, mal Mal Porque todo Te sale de un bigote Y uno si es del sol Es del sol Déjame Es del sol Maldito Junio hablamos Junio En TikTok Porque reduce Los efectos Del envejecimiento Que son causados Por el sol No todos los productos Tienen esa posibilidad Y aquí Este serum facial De Revlon De ácido retinol B3 De 30 ml Tiene esa opción O sea El ácido retinol Reduce los efectos Del envejecimiento Causado por el sol Estaba a 10.990 pesos Y ahora está A 8.792 pesos Eso te iba a decir Yo no dimos el precio Del otro Si lo dimos Pili Si quiere lo volvemos A ver que estaba Con 20% de descuento Ambos 20% de descuento Antes estaba a 9.990 Y queda en 7.992 El que es de vitamina C Y el ácido retinol De 10.990 Pasa a 8.792 Ahí su dile Aquí hay una cajita Aquí a tu lado Es verdad Aquí yo siempre lo hago al revés A ver Ve si es para acá Nunca Llevo años en esto Y nunca Nunca lo voy a lograr Quiero que lo sepan Desde ya Aquí Aquí está la cajita Ustedes pueden pinchar Y no es necesario que salgan Y ahí están los precios A lo que van quedando Me está convenciendo Sí pues Romina Revlon tiene serum Y están en oferta Hasta el 24 de junio ¿Cierto? ¿Estoy bien? ¿Dije bien la fecha? Sí, hasta el 24 de junio Y este es el ácido salicílico Que yo les contaba Que este es Tiene ácido glicólico Ácido salicílico Que es un serum Que es exfoliante Químico Pero suave La forma de tolerancia De esto Que se aplica en la noche Es Hay que saber Esto es a tolerancia Es decir El primer día Tú te limpias Te haces tu limpieza Estás listo Con tu carita Despejada Lista para Lo pones la primera noche Te saltas Y vas partiendo Por ejemplo Dos veces a la semana Luego noche por medio Y si lo toleras Lo pones todos los días Te lo vas aplicando De la misma forma Que yo les expliqué Para que no haya Como una reacción aléctrica Sí Porque si bien es Un exfoliante suave Va dependiendo Hay pieles que son Un poquito más reactivas Y este Lo importante Es que ayuda A eliminar Las células muertas Las impurezas De la superficie Reduce los poros Los puntos negros Y es súper bueno Para quienes tienen Marcas por ejemplo Que les quedó De algún acné Eso A mí me gustaría Ponerme los tres ¿Los tres? Si uno arriba del otro Ahí pues Igual los puedes hacer Interactuar para que tú sepas Pero te tengo una noticia Mucho más impresionante Este también está Con un 20% de descuento Y como dice Aquí Por favor díganme Que lo hice bien ¡Éjale! Quedan 8,792 pesos Y ahora Esto yo Me desmayé Cuando vi esta noticia Porque yo no había entendido Quiero confesarlo Ustedes sabían Que Red Blue No solo tiene serum Sino que tiene mascarilla Para cada uno De sus serum Es decir Tiene una mascarilla De vitamina C Tiene una mascarilla De ácido salicílico Y ácido glicólico Y tiene una mascarilla De retinol puro Para todo lo que La complementación De la cosa La complementación Ya Es que aquí viene la parte Que yo me entré A desmayar Me caí muerta Y me paré viva Te lo juro por Dios ¿Por qué? Porque las mascarillas faciales Que están con un 20% de descuento Quedan en 1,592 pesos Yo pensé Que costaba 1,592 pesos cada una La unidad No, no Es la caja de 5 mascarillas O sea 300 pesos cada mascarilla No, no Ni en los chinos En ninguna O sea Compren para vender Compren y hagan negocio Gente, por favor Por favor Se los pido De verdad Pero es que Échalo al carro ya Pero es que Impresionante O no Entonces mira Por ejemplo Si tú te llevas ahí Ya, te vas a llevar El de ácido salicílico Y te llevas la mascarilla Acá Que bueno Vamos a abrir una Para mostrar Estas se dejan actuar 20 minutos ¿Ya? Y vamos a mostrar aquí La idea es que si yo por ejemplo Uso el serum de vitamina C Tengo mi mascarilla Que voy a usar por ejemplo Una vez a la semana O todos los días Si es que Esto es el clásico Yo no me la voy a aplicar No me la voy a aplicar Igual me la voy a poner Seguida ¿Qué tal? Al Nico Al Nico Ya, ven para acá Rosana A la productora Que te des a tu costado No, porque ves que Tenemos que A ver Mira, esto se los voy a explicar Esto es clásicamente La mascarilla Que todos conocemos De belleza coreana Aquí está Y Ahí está, ven Esto queda así Después No puedes ni siquiera Desbloquear el teléfono Con tu carita Y te la aplicas así No lo voy a hacer Si lo voy a hacer Esto es bonito Esto es tener la camiseta Pues esta Vengo a esa Ahorita pasaste Listo Esto queda por 20 minutos Gente Yo no me lo voy a dejar 20 minutos Si me lo voy a dejar Porque Me lo voy a dejar Yo ya soy una madre De familia Yo tengo que ir prontamente A reuniones de apoderados Y yo quiero que la gente A mi me tome en serio Pero esto 20 minutos después Ustedes van a quedar Realmente jóvenes Si después de que yo hice esto Tú no compras la mascarilla Gente Estamos mal Estamos mal Cerremos por fuera Y esto es bien bonito Y esto siempre trae un excedente Que uno se echa aquí Tú te lo aplicas 20 minutos después Tú te la retiras Vuelves a recuperar tu dignidad Que yo perdí En tan solo Dos segundos Y masajeas Masajeas Retocas Y quedaste listo Para la foto Y mira ¿Sabes qué? Por menos de De 10 mil pesos Te llevaste un pack completo De 5 mascarillas Y un serum Mejor donde gente Mejor donde No te pasa Ahí está ¿Les parece que vayamos Con el primer concurso? No que estoy No si yo que entro Ay que rica la La mascarilla Porque yo creo que No pueden estar tus precios Está muy rica la mascarilla ¿Saben qué? Está muy bueno El especial de belleza Les doy un dato Bueno bueno Ustedes pueden guardar Las mascarillas En el refrigerador Y cuando uno en la mañana Está medio como que Apareció con retención De líquido Como con la tendencia Ahí al hinchazado Te pones la mascarilla fría Y de verdad Que es como La desinflamación O antes de ir así Como una comida Que necesitáis matar Ir así Te pones la mascarilla fría Y listo Claro Cuando va a haber ahí El cumpleaños va a estar el cacas Al cacas Y necesitas Y te aplicas Te aplicas ahí Ya mi gente Vamos con el primer concurso Del día de hoy Yo quiero Bueno si espectacular la oferta Si pues que es bien espectacular la oferta 1592 pesos 5 mascarillas ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Qué más? ¿Qué más que podemos pedirle a la vida? Les quiero contar Les quiero contar Un aplauso para Javi No va Si Javi Aplauso para ti Porque impresionante Nada de esto sería posible Si tú no estuvieras aquí con nosotros No podríamos existir Oye que Pero con esto está muy rico Ahora mientras yo me sigo aplicando Le quiero contar Que quien responda De forma correcta A través del chat Que está en jumbo.cl No en tiktok No en instagram Se va a llevar Este pack completo Es decir Los 3 serum Y 15 mascarillas 15 mascarillas 5 de cada una Y la pregunta Es así Yo lo dije harto ¿Cuál es el nombre Del ácido Que ayuda a reducir Los efectos Del envejecimiento Causados por el sol? Lo repetí gente Pero se lo repetí Hasta el cansancio Me encanta Porque empiezan ya Los pitonizos Ahí Ya mi gente Ya mi gente Tenemos ganador O tenemos ganadora Antes de eso Yo le voy a responder A una amiga Que está en instagram Mnm.nati Mnm.nati Las ofertas son válidas Presencialmente Si Si también Si van directo a sala Es decir Si tu vas a tu jumbo Favorito A tu jumbo mas cercano Son presenciales también Si nos estas viendo Y estas en el jumbo Corra al pasillo Fran 80 13 24 La quiero las 3 Ya Es tu momento Tenemos ganador Me encanta Hay un ganador Porque el skin quien Hoy día es para las personas Es para todos Y el ganador Ah si porque es para hombre y mujer Si pues para hombre y mujer Esto no tiene distinción Así que Querido Ángel Olivares Eres tu El ganador De este pack De Red Long Ángel Donde vives Y si es para ti Este set O es para compartir Ángel Olivares 01 Que respondió correcto Que era ácido retinol Bien Ahí pone Amo gracias Vamos Maravilloso Ya mi gente Continuamos entonces Un segundo Me queda alguien más Que me pregunta Ah Patita Villar Hasta cuando es la oferta Hasta el 24 de junio Hasta el 24 de junio Antes de mi cumpleaños Muy bien Estoy pasando el dato al tiro Usted Tome Chanita Muchas gracias Ustedes saben Ustedes saben Que Red Long No solo nos ayuda A mejorar las imperfecciones A cuidarnos En la rutina diaria De skin care Sino que también Tiene productos Para el cabello ¿Sabían? Bueno Si no lo sabías Yo te lo cuento ahora Y te voy a ir presentando Este primero Esto que son Champú y acondicionador De queratina De 700 ml Cada uno Bien grande Casi un litro De champú Que ahora Están a 7 mil 192 mil pesos 7 mil 192 mil Yo dije bien ya Es que me sonó Como un número Como final de la Teletón Esa cifra Imposible de decir Como Ah mira Ángel es de Santiago Y el pack Es para su señora Buena Pero Ángel También puedes tú Si quieres También puedes Lo puedes compartir Con tu señora De hecho Claro Les cuento que Este champú Y el acondicionador Revlon de queratina Fortalece y estimula El crecimiento capilar Y reduce la porosidad Del cabello ¿Por qué? Porque la queratina Rellena los espacios En la cutícula Del cabello No lo puedo creer Entonces por eso Como que se ve Más liso Más brillante Más liso Más bonito Más ordenado Con menos Viste que de repente Uno se peina Y un fris así como terrible O se quiebra el pelo Cuando tú te lo peinas Porque la cutícula No está cerrada Y en este caso Con este champú Y bálsamo de queratina De Revlon Si sucede Y recuerda que antes Estaba a 8 mil 990 pesos Ahora está a 7 mil 192 Y tenemos No solo el de queratina Sino que también Tenemos este Que es de aceite de coco Que también estaba De 8 mil 990 pesos A 7 mil 192 Repara Hidrata Y nutre tu cabello Con coco orgánico Vitamina E O sea Va a dejar Quiero 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 oler Primero que nada Ay que maravilla Este aroma No puede más Este aroma Está pero Mira Pili Huélete ahí Porque esto es como Arena Arena Sol Playa Maravilloso Va a dejar tu Me dieron cara Tomar una piña colada ¿Cierto? If you like piña colada Recuerden Cada uno de estos Está a 7 mil 192 Cuesta O sea Son 700 ml Y en este caso Te queda un aspecto Saludable Y radiante Porque el aceite de coco Y la vitamina E Que más le podemos pedir A la vida Creo yo Ya eso es Entonces tenemos Queratina Manteca de carité Manteca de carité Y acá tenemos Este que es Shampoo y acondicionador De aceite de Argan Y Macadamia O sea Este sí que es un Espacio para Pá Casi Me manejo Pero mira Ahí nomás Ahí nomás Sí Ahí Fá Y estuviste ahí Como en el bowling Pero llegó justo Trabajé en un Ahí está ahí En el bowling Perfecto Este hidrata de manera profunda Controla el frizz Y repara el cabello dañado Y lo fortalece Porque tiene propiedades Antioxidantes El aceite Argan Y la macadamia Por ejemplo Para gente que tiene El pelo más ondulado Como con esa tendencia A frizz Que no es como Que no es ni de rulos Ni nadie Dice como no Es que tengo el pelo frizzado Este se lo recomiendo Muchísimo Claro ese pelo que es como intermedio Que no es ni rulo Ni liso Sí Que en general Y como que los rulos No se arman Ya Le falta hidratación Este es Este es Le falta hidratación a tu pelo Y ya lo sabes 700 ml por solo 7192 Así nomás Muy bueno Reglon hoy día Con Porque nosotros creíamos Que era solo maquillaje No mi gente Y vamos a seguir Aquí con el producto estrella Viral Del día de hoy El producto viral El producto que hizo conocido Victoria Beckham Si no podemos tener a David Bueno podemos tener El cepillo de Victoria De Victoria Con eso llegamos a tener El pelo de Victoria Ya algo es algo Te acuerdas de ella La Posh Spice Muy pelo liso Muy pelo liso Bueno Esto es Si ustedes Pelolais Vamos a partir con Este Tangle Teaser Y que están con un 15% de descuento Super importante Te ayudan desenredando El cabello Dejan el cabello Con brillo Disminuyen el frizz Y no cortan el pelo Y se pueden utilizar En la ducha Y tiene dos grandes maravillas Porque se pueden utilizar En la ducha Cuando el pelo está mojado En general se vuelve Como un poco más elástico Y se corta Esto lo evita Présteme uno No con cualquier Con cualquier Gracias Con cualquier cepillo No con cualquier cepillo No porque se te corta el pelo En cambio Llevo 45 años Haciendo las cosas muy mal Muy mal Pilar Pero ha llegado el momento En que empieces a hacer Todo muy bien Porque aparte Que esto Mira si ustedes ven No sé si se ve Si se ve bien ahí Que tiene distintos Alturas Dientecitos que tienen Distintas alturas Claro Ahí 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 si que si Si ahí se ve Ahí se va notando Ya Eso ayuda por ejemplo A que el frizz Se disminuya Y lo puedes usar en la ducha Por lo que yo te cuento No te corta el pelo Pero aparte Tiene un mango Que permite que no se resfale Ergonómico Ergonómico Y que tiene un pequeño Como de silicona Entonces se queda aquí pegadito Y ven Que me queda así el pelo Yo voy a Yo les digo al tiro Que matanga Yo me voy a saber Yo me voy a saber Matanquear uno aquí Porque aparte Es súper importante Entonces así No Se cayó Se cayó Miren Esto es súper importante Porque vienen En distintas versiones Permiso Tenemos Para pelo Por ejemplo Que es más bien Curvo Iba a decir Ondulado Curly Ok Curly 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 Y tenemos también Para cabello Frágil Frágil Y fino Como yo Ella Es frágil Y fina Sí Súper frágil Y fina Muy frágil Y fina Ya vienen De distintas versiones Y este también Que es el tamaño Como más grande Así como ya Si quieres Para pelo robusto O para el padel Ahí tú ves Ahí tú ves Ahí tú ves En qué lo quieres utilizar Y tenemos también La versión que me encanta Que es para llevar En la carterita O de viaje Mi mamá se peina Todo el día El Tangle Teaser Mini Wet Marshmallow Duo Ah el manso nombre ¿Cómo quedaron? Repitanlo Repitan este ahora Miren Lo importante es que estos cuatro Por ejemplo Bueno varía el color Por supuesto Y varía Ustedes tienen que buscar ahí El que dice Curly Están los dibujitos Se entiende igual Ahí está Ahí está Frágil Y de hecho se ve Que está como medio abierto Así como las puntitas Y acá está el pelito Que es más bien ondulado Oye me quedó muy rica La cara con la Con la mascarilla Déjenme decirles Les contaré Exquisita Que es muy 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 hidratada Y este Es la versión mini Que pueden llevar A todas partes De viaje Que pueden tener en la cartera Para quienes hacen deporte Y todo aquello Para la Bendy También por ejemplo Una baby rosa Y lo más importante Es que estos están Con un 15% De descuento Así que quedan Por ejemplo En 13.854 pesos En 14.016 En 15.632 Dependiendo Cuál sea El modelo Por así decirlo Que ustedes Elijan Así que Les parece que hagamos Yo esto lo vi Que quiero yo Indagar en esto O hacer más hincapié Que esto es viral En TikTok Todas las influenciadoras Empiezan Arreglate conmigo Storytime De no sé qué cosa Pelazo 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 gente Pelazo Ahí Tun Tun Oye Sale listo Se va 15% De descuentro Descuentro ¿Quién quiere? De descuentro Me emocioné tanto Que me llegué a fursear Yo quiero saber Quien quiere en el chat Que pongan Yo, yo, yo Quiero Yo, yo, yo Para pelo Para pelo Pero Ahí ya están respondiendo Para pelo curly Finos Ya están los pitonizos Porque ya vamos a hacer Concurso del día de hoy Pero saben El concurso viene maravilloso Porque se van a llevar Un kit de Tangle Teaser Y se van a llevar también Un kit de shampoo Y bálsamo de Revlon Ah, me encanta Ok Entonces ¿El de Coco? O el de ¿Cuál podemos? O porque Mira Vamos a hacerlo así Si el que se Porque por ejemplo Si eres curly Te vas a llevar el de Argan y Macadamia Ya Si tú eres Cual que gane O la que gane Que diga Soy Lisa No soy Fácil y fina Y ahí le decimos El otro fino y elegante El otro soy sensible Y no sé qué Y así ustedes van a decir No soy ruliente Y no sé qué Y nosotros le vamos a hacer entonces Su kit así Particular para su pelito Para quien responda ¿Por qué el diseño de Tangle Teaser Es ideal para usar en la ducha? ¿Qué es lo que tiene? Yo les pregunté Les dije Que habían varias cosas Que hace el Tangle Teaser Tiene tres cosas Tres cosas ¿Por qué? Porque es por ejemplo Hay otros Hay otros Que si tú te peinas En la ducha Tu cabello C Ah ¿Por qué el diseño de Tangle Teaser Ideal para usar en la ducha? Ya Y la respuesta Vamos a ayudar Porque está bien pelu Son tres cosas Sí, son tres cosas Hay una que yo dije Que tiene que ver con la forma Cuando tú te peinas En la ducha Puede salir volando El cepillo En este caso Ah, vaya No saldría volando Acá A ver Listo Acá Ahí está Margarita 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 lo dijo todo Aquí Aránguiz Gloria Están todas chuntándole Ay, qué atroz Sí, ya No, yo he visto varias Que ya le Sí, sí Ya están Ya están Bueno, también Aquí ya estamos Ahí está Ahí está Listo Vamos Ahí está Entonces La ganadora del día de hoy Que se lleva el pack Y quiero que primero nos diga Desde dónde estás conectada Y si tienes el pelo Liso y frágil Por ejemplo Finito y frágil O si eres más bien Curly Es decir, de rulitos Porque Gloria Aránguiz Eres la ganadora Que dijo Aporta brillo Disbrinuye el frizz Y no corta el cabello Por eso se puede utilizar Y también podía ser otra De la respuesta correcta Dentro de estas tres cosas También había otra opción Por ejemplo En que tampoco se cae No se te refala Oye, yo quiero invitar A todos los amigos Que están en Instagram Que hay un montón Un montón Y están contestando Las preguntas Entonces contarles Que solo son válidas Las respuestas En la página de Jumbo Sí, por favor Es súper fácil Tienen que entrar a Jumbo Entonces hacer click En el picture Es pelo liso De Santiago Pelo light de Santiago Entonces se va a llevar Este frágil y fino Bien Y el Acá Y el de queratina Ay, vaya a quedar soñada Vaya a quedar soñada Querida Gloria Vas a quedar soñada Después nos manda fotos Así con ese pelazo ¿De dónde era Gloria? De Santiago Bien De Santiago De Santiago Ya, perfecto El saludo para la alianza Cote Lo vamos a tener que dejar Para otro día ¿Otro más? ¿Cierto, Bego? ¿Otro más? ¿Otro más? Ya, perfecto Y dejémosle ¿Y este? Oye, Joaquín está en Joaquín Mente está en Instagram Dice Necesito uno de esos Joaquín Por favor Joaquín Te vamos a guardar Un cepillo Joaquín, vamos a tener uno Uno para rubio natural Ese vamos a guardarte uno Uno a ti ¿Son tres? Oye, ya, pero por favor Gloria, déjame uno a mí Gloria, me regalai uno Yo este yo encuentro Que ya me peiné mucho Entonces este yo creo que ya es como Tiene NADN mío ¿Cacháis? Como que CSI diría ya Si yo desaparezco Este es el cepillo Que van a ocupar Entonces No lo podemos devolver ¿Ya? Gloria querida Todo esto te vas a llevar Así que Aplausos Porque va a quedar Altamente lisa Y brillante Momento de la hidratación Mi gente Y ahora tengo mi micrófono propio De Tangle Teaser Micrófono Voy a hidratarme Mientras tanto Aquí me encanta Porque hay gente Que la felicita Son muy bonitos Pablo, felicita a Gloria Ya Ahora vamos a ir Con esta 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 marca Yo voy a transparentar Yo esta marca No la conocía Y creo que cometí error Por años No haberla conocido antes Porque de verdad Que es Maravillosa Mi gente Si ustedes no la conocían Al igual que yo Es el momento Que la conozcan Les estoy hablando De Dr. Teals O sea Una gama De productos Para La relajación Tan importante Pero de uso diario Es decir Para quienes tienen Por ejemplo Niños hiperactivos ¿Qué tiene niño? En realidad El niño te es hiperactivo Niños Ya hiperactivo Es redundar Encuentro ¿Quién tiene niños? O por ejemplo Quienes tienen adultos Adultos mayores En la casa Y también Quienes tienen Estrés O por ejemplo Mal dormir Aquí les quiero contar Menopausia por ejemplo Que vienen problemas Para dormir Vienen problemas Para dormir Con la menopausia Efectivamente Esto tiene Una diversa Gama de producto Y este es un jabón Líquido corporal Que tiene melatonina Así como ustedes Lo están escuchando Como si eso fuera poco No solo sus ingredientes Son maravillosos Sino que el precio Con el que queda Con el 15% de descuento Es impactante Ustedes ya lo pueden ver Aquí Porque antes estaba A 8199 pesos Y quedan 6969 pesos Esto Este Este jabón Limpia Hidrata Y nutre tu piel Porque tiene manteca de carité Aloe vera Y vitamina E Pero eso uno podría decir Ya pero Cualquier jabón Podría ser así No Cualquier jabón Podría ser así Porque esta es una mezcla Calmante Que tiene melatonina Y aceites esenciales De lavanda Y manzanilla O sea Para el baño Antes de acostarse Esto es Maravilloso Sabes que yo lo tengo ¿Lo tení? Sí Además lo uso en las mañanas Porque como yo Tengo mucha energía Ah perfecto Hasta las mañanas Salgo suavecita Del baño Aquí Tiene como un No si exquisito Y el aroma de esto es Te deja la piel Super momentá En verdad Tiene como Manteca de carité Mmm Ay que rico ¿Cómo? No No es jamón de marzo Es body wash Es body wash Es decir Es para todo el cuerpecito Para que también Te ayude y te relaje Todo el cuerpo Cuando estás en la ducha Y esto sirve Para Es para todo Sirve para todos Yo les estoy recomendando Sirve para el esposo Sí efectivamente Si es nerviosín el caballero Usted lo manda a lavar Se le hace una alabaza eterna Y lo manda ahí Pero con todo Y le dice Te remojas ahí Un rato largo Por favor te lo pido No es como para terminar el día Un baño de destina Exquisito Y te pones esto En la piel No maravilloso Maravilloso Y mira Y eso no es todo Después tú sales Y te aplicas La loción corporal De Dr. Tears Lavanda Que estaba de 7.399 pesos Ahora está en 6.289 pesos Que hidrata profundamente Tu piel Y tiene los beneficios De la aromaterapia Para terminar el día En este caso Imagínense El relajo Después que te Yo porque soy siempre así En estas partes Yo Ustedes sean más vivitos Que yo ya Y les va a resultar No Tienes que soltar Ayúdame A ver No funciona Ah verdad Que hay que soltar Esa situación Sabes que Pero Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Como yo lo haría Seamos Transparentemos Las situaciones Y esto es Definitivamente Era muy efectivo Ay que rico El aroma de la lavanda Es demasiado rico Demasiado rico Esto para después Imagínate Los piececitos Así un poquitito Y después En las manitos Y meterse a la cama Y ver las noticias Y relajarse Es súper relajante No pero Que ahora sí Ay que exquisito Es maravilloso Ahí está Esta está abierta Gracias Nico Ve que el Nico No quiere que yo Ya esté No sé Ahí viene Ahí viene Ahí Ahí tiene que llenarse Voy a quedar muy humectada Y relajada Yo después de este live Me encantó Vas a poder ir a Sí voy a ir a mi ensayo De todas maneras Yo llego como sea Como sea llego al ensayo Gente Yo No este aroma es delicioso De verdad Bueno aparte Hay cachado que es súper viral En TikTok Porque fue un bombazo Llego ahí un Jumbo Lo tenemos exclusivo O sea y se fue así Solo se vende en Jumbo Solo se vende en Jumbo De verdad es exclusivo Y es maravilloso Y está con unos descuentos 15% de descuento Recuerden El jabón De 8.199 Ahora está en 6.969 pesos La loción corporal De 7.399 Ahora a 6.289 Y cerramos todo esto Con la sal Epson Para nosotros No son tan conocidas Las sal Epson Pero en Estados Unidos Estos son el bombazo Para como Sirven como casi Como para descargar El cuerpo Si ustedes tienen una tina Como que te resetea ahí Básicamente Si ustedes tienen una tina Se pueden dar un baño de tina Con estas sales Y sumergirse por 20 minutos 20 minutos ahí Para ayudar Para que tu cuerpo También se pueda Como resetear Y renovar Pero si no tienes tina Que hay muchas casas En las que no hay tina Simplemente llenas Una pequeña batea Y sumerges los pies Y echas las sales De Epson Y funciona también Es otra forma En la que lo puedes hacer Igual quedas tus pies Sumergidos por 20 minutos De la misma forma Que lo harías en la tina Y esto costaba Antes estas sales De Epson Lavanda 4.299 pesos Y ahora están En 3.654 Ah no Tienen que aprovechar Ahora que estamos Mira La Lorna Abigail Dice que sería Un super buen regalo Cumpleaños Entonces hagas El regalo cumpleaños Hazte el regalo Aprovecha al tiro Compra en mi humo.cl Sí Ya que estás en Instagram Venta en mi humo.cl Mira Por un poquito Como por Si ya encontráis Que fuiste la mejor Y que te lo mereces Que yo creo que te lo mereces Como por 16.000 pesos Te llevarías todo el pack Un poquito Casi 17 El pack completo El jabón La El ritual El ritual completo Y este 20 minutitos de tina No Ahí cuando estás ahí El jabón líquido El body wash Y terminaste salí Body lotion No Imagínate Alivias el dolor muscular Sobre todo Para la gente Que es así Como que queda agarrotada Con las sales de Epson Ya lo sabes Así que vamos Salve de camejo Que dice que lo necesita Para su vida Es ahora o nunca Es ahora Aprovecha que está en oferta Tenemos el especial de belleza Vamos Tenemos concurso Vamos con concurso Mi gente Todos los que están en TikTok Váyanse Ahora a yumbo.cl Les doy Les doy unos segunditos Para que se vayan a yumbo.cl Porque tenemos Concurso de Dr. Teal Es súper fácil Atención Aquí están diciendo Camila Camila dice Yo no conocía la marca Y me tinca mucho A mí me pasó lo mismo Cuando no la conocía Y de verdad La probé y te la recomiendo Camila Pero 100% Y PG Felipe Solo por yumbo.cl También en las tiendas Ah Sí Las ofertas Las ofertas en tienda En yumbo.cl Pero el concurso Es solo a través De yumbo.cl Así que Ándate ahora A yumbo.cl Y dime Nómbrame ¿Cuánto es La cantidad de tiempo Recomendada Para el uso De la sal De baño De Dr. Teal ¿Cuánto tiempo Hay que sumergirse En esa tina O en esa palanganita Que yo te dije Que metas tus pies? Yo me sumergiría Horas Pero Solo cierta cantidad El día de minutos Es Mira Están todos Están todos Están todos Están todos Ay que nervio ¿Cómo vamos a elegir A quién gana? Me encanta porque están Como súper enchufados Oye estoy como con el color Estoy a composé Estoy aquí Vamos 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 Alguien pone Melatonina Te amo Te amo El que respondió Melatonina Te amo Epson Epson ¿Cuántos minutos? Melatonina No Excelente Vamos Y tenemos ganadora Del día de hoy Es Ana Barrios Pedreros O padreros Pedreros ¿Cierto? Pedreros Ana Barrios Ana Barrios Pedreros Que respondió Anita correctamente Que son 20 minutos 20 minutos Anita ¿De dónde no estás bien? ¿Desde dónde Te vas a regalar? Porque se lleva Todo esto Anita Anita se lleva Se lleva El kit completo Aquí Ahí está Sí Efectivamente Te lo llevas Para la casa Yo creo que Anita nos diga ¿Cuál es su yumbo favorito? Ya y el spray también Ah y te vas a llevar ese spray A ver Este también Te lo vas a llevar Ah yo me voy a quedar para mí Y el sleep spray Claro Que este tiene melatonina Y se lo puedes echar Así A la pieza A la almohada Al pijama Así persiguiendo a los niños Ta 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 Como ahí Después Con el fli fli Ahí De recoleta De recoleta Un beso gigante ¿Y cuál es su yumbo favorito entonces? ¿A cuál yumbo asistes? Anita querida Ana Barrios Pedrero De recoleta Que te llevas todo esto Para recoleta Desde ahora va a empezar a asistir Se va directo a recoleta Así que Aplausos ya llevamos Ah de talca ¿Por qué dijimos recoleta? ¿Estás mintiendo? ¿Quién fue? No a mí Yo anotaron ahí Yo estoy leyendo Ah Ah Maritza Maritza es de recoleta ¿Scholes? 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 ¿Sí? ¿Sí? Yo siempre le he dicho Scholes Scholes Como tú quieras decirle Total caballeros tan coreanos Total caballeros tan coreanos No nos va a corregir No vas a ver Esto yo quiero contarles Que cuando yo descubrí Que existían estos Para mí fue un antes Y un después Yo les voy a Coreano podría ser cualquier cosa Pero Sí pues Scholes Scholes Dejemos ¿Qué dice la gente? ¿Qué dijiste? Dijiste Skull Ah Claro Y yo dije no Skulls Ah Skulls Yo creo que es Scholes Sí me gusta más Scholes Sí ya Dejémosle Scholes Doctor Scholes Porque tenemos Estos están con 25% de descuento Los productos Doctor Scholes Porque tiene Oh Scholes Tiene de todo para los pies ¿Ya? Para Por ejemplo Uso diario Para si vas Ocupas tacos Si tienes zapatos Que Zapatos de trabajo Que son un poco duros Si estás con durezas En los pies Aquí tengo La solución Para ti Y esto es impresionante Es una mascarilla Exfoliante Para los pies Que antes estaba 5.999 pesos Y ahora va a quedar En 4.499 ¿Qué es lo que hacen Estas mascarillas Como yo te estaba contando? Suavizan Y exfolian Las pieles ásperas Pero lo más importante De todo esto Es que el efecto Del peeling Que hace Se mantiene Hasta dos semanas Después de aplicar La mascarilla Yo les voy a explicar Esto es Acá está Vamos con la primera Del día de hoy Esta viene Aquí está la explicación Es como un calcetín ¿Ya? Tú vas a abrir El calcetín Te pones este calcetín Lo cierras Y lo dejas actuar Luego te sacas Este calcetín Limpias Lo limpias Y te lavas con agua Con abundante agua tibia Y eso es todo Lo que tienes que hacer Y vas a empezar A ver Al día siguiente Así Como el par de horas Que se empieza A salir como el cuerito Y de verdad Que te quedan Los pies Renovados Es impresionante Este también Me lo voy a matanguear Hoy día vine Mani larga Lo dije Y que Estas mascarillas Son espectaculares No, que son impresionantes De verdad Son impresionantes Y están a 4.499 pesos Y el efecto De esta mascarilla Dura hasta dos semanas después O sea Quedan tus pies exfoliados Y maravillosos Porque digamos Es feazo Cuando uno ve ese talón Partido, agrietado Así como que uno dice Oh señor Jesús ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me echo crema Me pongo el calcetín Y no hay nada Y no hay nada Exfoliese con esta mascarilla Y luego entra La segunda mascarilla Que es ultra hidratante Con urea Y aceites esenciales Que también queda En 4.499 pesos ¿Qué tiene? Esa te la vas a matanguear Esa te la vas a matanguear Tú Me parece perfecto Y este funciona De la misma forma Se pone este calcetín Que es una bolsita plástica Se deja actuar Por unos minutos Y luego lo retiras Enjuagas con abundante agua tibia Y listo Y dejas que Bueno Es super importante Es libre de parabenos Y de petroquímicos Y lo puedes usar En tu rutina diaria de pies O sea si tienes los pies Realmente muy sequitos Esta es la opción Que está a 4.400 Claro porque es como suave Con la piel Porque hay unas opciones Que de repente Como que poco menos Que tiene petróleo Y claro Si uno pone el agua Es super suave Bueno también están preguntando Acá en el caso Por ejemplo La gente que tiene Algún tipo como de afección En la piel O de repente los diabéticos Que tienen como super seca la piel Esta puede ser una super buena opción Claro Porque tiene urea Así que eso puede ayudarles Muchísimo 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 Y quien Esto yo lo quiero abrir Porque lo quiero Ah también Es como el set Este es el set Nikita me ayuda Ahí con esto Con esta situación Tú quieres Tú quieres ¿Ves? Mira Nicolás Es fuerte Viril Todo ahí Ya Este Inteligente Todo lo tiene Lo tiene todo Guapo Guapo Simpático Apolíneo Terapiado Sí claro Toda la cosa Resuelve Resuelve ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué signo eres? Tauro Tauro Más encima como mi papá Todo lo que me receta el doctor Le podemos pedir Todo lo que me receta el doctor Todo lo que me receta el doctor Es Nicolás Estas son para quienes Ocupan taco alto Hay mucha gente Que todavía en la oficina Trabaja y trabaja con taco alto Y eso duele Duele Los pies Duelen Cuando uno está Sí mucho tiempo con taco alto Entonces tiene estas plantillas Que son acolchadas Invisibles Que son para Especialmente formuladas Para zapatos de taco alto Pero tienen una longitud Que es de tres cuartos O sea Permite que tú Que lo puedas utilizar Primero se adapta a todo tipo de tallas Y a todo tipo de calzado Es decir Punta abierta Sandalias Talones abiertos Zapato que es reina Zapato más puntudo Tiene todas las opciones Porque entrega soporte A distintas partes De el pie Entonces esto va a quedar así Y te va a soportar Y es súper delgadito Entonces tampoco te va a quitar espacio En el zapato Que uno diga Oye me aprieta Y todo Y me incomoda Ahí va a quedar ¿Ven? Y es como una plantilla así De silicona Que es maravilloso Y ayuda como a dejar el talón en su lugar Exacto Entonces como que no baila con el sábato reina Que te baila el pie Y tampoco pasa que a veces Por ejemplo Te va yendo hacia adelante Hacia adelante Y empiezan como Y los deditos Y los deditos así a sufrir No Esto ayuda porque dinámicamente Funciona con el pie Tiene un arco Que está aquí Que se llama Fusion Flex Technology Cushion Cushion De como de Colchón De almohada De almohadita Como de Ay no ¿Cómo se llama? Cojín El cojín Ahí totalmente Entonces este estaba a 14.999 pesos Y ahora está a 11.249 pesos Estas Las dos Está demasiado buena Totalmente ambas Ahora si ustedes necesitan plantillas Tricomfort Tanto para hombres O como para mujer También tenemos estas opciones Que están aquí De Dr. Scholls Dijimos ¿Cierto? En eso quedamos con Dr. Scholls Son plantillas que entregan Comodidad y soporte Tanto para el talón El arco Y la planta del pie Y que se adaptan A todo tipo de zapatos Tanto masculino Como femenino Y tiene Flexi Spring Que es una tecnología patentada Que da soporte en el arco Ahí está Soporte en el arco Comfort Cushion Apoyo para el metatarso Que es esta parte Que vaya que duele Después de un rato Y soporte para el talón Sobre todo para quienes ocupan Zapatos como de tecnología especial Para el trabajo Son súper duros esos zapatos Los zapatos de seguridad Son súper súper duros De una estructura súper rígida Sí y efectivamente Claro te protegen De cualquier caída Pero es que esto No sé si se alcanza a ver ahí Como es lo blandito Que es así Tweet tweet Imagínense poner ahí El taloncito Que cosa más Más agradable Y esto también estaba De 14.999 A 11.249 Y yo creo que alguien ¿Sabes qué? Dicen que Porque aquí me están comentando En el chat Que también son súper buenos Para la gente Que tiene que caminar Mucho por la pega Porque en el fondo Tú tenés un impacto Que está todo el tiempo Una y otra vez Paso y paso y paso Súper buen punto La gente que trabaja En tienda Garzones Oye para los garzones O lo mismo La gente que trabaja En estos repartos De supermercados Que tienen que ir A hacer la compra A repartirla ¿Te fijas? Entonces Las azafatan El avión No si es de verdad Es que Reduce en el impacto Que gana que se pueda Así como Pero yo creo que Se entiende aquí Lo blandito que es Es como el Maravilloso Y yo creo que alguien Se lleve Este ¿No? Este Me equivoqué Me equivoqué Lo hizo mal Se equivocó Voy Esta Ya Popín ¿Qué voy a regalar Popín? Este se va a llevar Se va a llevar Las que vamos Vamos a tener que Ah es que aquí estaba La situación Miren Tenemos Claro Nicolás tenía una cartita Bajo la manga Esta crema Que es especial Para pies Para pies que están Agrietados Y estas que necesitan Así absoluta Absoluta humectación Que en el fondo Es como el Complemento De las mascarillas Que les mostré yo Se van a llevar Este kit completito Estos cuatro productos Quien me responda Rapidito Conciso Y preciso Pero en el chat De jumbo.cl ¿Por cuánto tiempo Se prolonga El efecto peeling De la mascarilla De los pies De Dr. Scholls? Yo les dije ¿Cuánto tiempo dura? ¿Por cuánto tiempo Se mantiene? Ahí están todos Contestando Están todos Contentando Antes de encontrar El ganador O sea mientras buscan El ganador Pero de Chile Nos pregunta Si estas plantillas Ayúdan a elevar El talón En las zapatillas Muy planas Igual yo te diría Que sí O sea O sea Si te da soporte Si tú lo mostrías Y te vas a dar cuenta Que la parte de adelante Es realmente plana Y la parte de atrás Si tiene cuatro centímetros Hace en el fondo Te ayuda Y aparte que tiene Este efecto El flexi spring Que es el soporte Para el arco Las zapatillas muy planas Termina doliando la espalda Porque el arco Como que hace Como un efecto Así como inverso ¿Cachai? Entonces en este caso Te da El soporte Anarómico Anarómico De tu piel Pero de Chile Altamente recomendado Es súper fácil Entra a Jumbo.cl Al tiro Va a aparecer el live Haces clic en él Vas a ver a la Begoña Y cargas en el carrito Todos los productos Que están ahí A mano izquierda De la Bego En el live De Jumbo.cl Este de Instagram Y el de TikTok Son solo un respaldo Para invitarte A que tú nos acompañes En Jumbo.cl Y vengas a comprar Estas ofertas Que están increíbles Y tenemos ganador Tenemos ganador Es un varón Es un varón Cristian Andrés Abello Es el ganador Del día de hoy Que se lleva Las dos mascarillas Para los pies La exfoliante Y la hidratante Y sus cremas respectivas Así que Felicitaciones Querido Cristian Tenemos dos hombres ganadores Sí, me encanta Han estado súper participativos Los hombres esta vez También pueden ser bellos Más bellos aún Y esto me tiene a mí Muy feliz Porque yo les voy a contar Aquí una historia Perdón la autorreferencia Pero hace unos años Yo te viajé al extranjero A un país En que se habla No puedo decirlo Pero que se habla portugués Ya Más o menos ¿Saben cuál es? Ya listo Y me compré Una máscara para el cabello Que era una cosa Pero yo no les puedo decir El aroma que tenía eso Y como dejó mi cabello Yo dije Yo necesito encontrar Esta marca en Chile Me meto a internet Y veo que la encuentro Pero alguien traía Como un poquito Traía Viajaba y hacía su matute Luego después estuvo En otra tienda Y después no la trajeron más Y ahora Jumbo la tiene Y no solo Jumbo la tiene Jumbo la tiene Con 30% de descuento Les estoy hablando de la marca Lola Que son productos de origen brasilero Y que están en el especial de belleza del día de hoy Con un 30% de descuento Esta marca es Vegana Es cruelty free Es decir que no está testeada en animales Y para quienes tienen Ondas en su cabello Para quienes tienen Muy ondulado el cabello Para quienes tienen La sensación de que tuvieran como un frizz Y que no van para ninguna parte Esto se llama Meucasho Que es lo que es Mi rulo Así es Crema de peinar Para que ustedes hagan Sus maravillosos Maravillosos Mira les va a dar Definición Brillo Hidratación Hidratación E hidratación Más bien dicho Mejor dicho En sus rulitos maravillosos Que antes estaba A 16.990 pesos Y ahora está A 11.893 Y yo les digo Al tiro 500 gramos De crema para peinar Esto te dura 6 meses Por lo bajo No y además Que eso es lo que Por lo bajo Yo compro una que es para los rulos Y vale como el doble Si Esto de verdad Y yo se los recomiendo Yo de verdad Yo esta marca la conozco La 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 No solo la he probado La utilizo Se la super mega recomiendo Y se pueden usar Cada vez que tú quieras Definir tus ondas Después de haber lavado Y acondicionado tu pelo Puede ser de uso diario No es necesario Así como Tú te lavas Acondicionas tu pelo Y luego lo ocupas Y luego lo ocupas Y ahí en Tik Tok Está lleno de virales Me van a perdonar Que yo estoy obsesía con el Tik Tok Pero entré en el flagelo La tía del Tik Tok La tía del Tik Tok Entré en el flagelo del Tik Tok Me tiene pero absorta Y ahí hay mucha gente que hace Como tutoriales de cómo manejar el pelo ruliento Porque yo te tengo el rulo Te tengo el rulo Y claro Te ponés tu aplicado O sea tú ponés tu champú Tu bálsamo Y después te ponés esta cremita Que se pone la nada misma Exacto Y además Y tenés que como que Como así Y que se escucha como Squeeze Y le haces así 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 Y lo dejas dependiendo Si tienes difusor Te lo secas con difusor Y realmente que se seque solo Y si no dejar que se seque Mantener el rulo Que se seque solito Y luego te pasas el Tangle Teaser ruliento Este sí Este es solo para rulos Este es solo para rulos Bueno Gente con ondas Gente que tiene el pelo cercano Como una onda no tan definida Y tú las quieres definir Más este es Pero para gente que es lisa Como yo por ejemplo No Hay otras variedades Hay otras variedades de Lola Y este es impactante Me ocasiona crema de peinar Este No se abusó El aroma de este Que es para el cabello Así como que tu cabello falleció Tú decís ¿Qué pasó con mi? ¿Qué pasó con mi? Con mi cabellera Que está como entristecida totalmente Murió Esta es una máscara súper hidratante Que hidrata sin pedir permiso Así nomás Así Y sin piedad Termina con el cabello seco Con el cabello dañado Si no la amas Semanalmente O sea Una vez a la semana Es suficiente Es que no les puedo describir No Es impresionante el aroma que tiene Es una cuestión impactante Esto es bien Bien Déjame mostrar el tamaño Porque el tamaño en relación Como Por favor Pilar Comparte Comparte con la gente No Si es adictivo Es adictivo Esto Nuevamente aquí lo pueden ver Casi 500 gramos Es como un potecito de helado Que estaba a 19.990 pesos Y ahora está a 13.993 pesos Se aplica una vez a la semana O sea yo creo que esta De verdad te dura el año Alita Cole dice Muerte súbita Es increíble Que bueno que está en jumbo Alita Cole Alita lo sabe Está con 30% cuento Lola la mejor marca La necesito Mi pelo está muy deteriorado De verdad que la gente Que conoce la marca Le va a pasar lo mismo Que me pasó a mi Que yo no lo pude creer Está a 13 lucas Lo dejas actuar por 10 minutos Enjuagas Y luego terminas con tu acondicionador Y se pone una vez a la semana Oye fíjate mira Camila Valdé Muerte súbita Es lo mejor que hay Caché que la Hay gente que la conoce Bueno Si No es que es impresionante De verdad que es demasiado 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 bueno Y ahora les quiero contar De capilar Pantene Nati parada al arcón Hay que probar Nati Hay que probar Hay que probar Lo nuevo Hay que probarlo totalmente No dudes Anda y humo.cel Y cómpralo ya Ahora Vamos con Herbal Hesenses Y Pantene Si Y Itauer dice Que barato está Lola Amo Lola Me encanta Si Está con un 30% de descuento Exclusivamente en este Race dice la necesito Es que si Y de verdad que el resto Que el que no la ama Es porque no la conoce Así que le quiero contar Que ahora si que si Nos vamos a cambiar A un clásico Que es el capilar Pantele Que está con un 30% Si hablamos de buen olor De descuento Espérate nomás Como huele esto A ver Como a frambuesas Como a berries No los conocía No conocía O sea nunca les había Nunca había tomado el aroma Efectivamente es como Un olor de berries Está como una línea más o menos nueva Tiene un poco Probe Miracles Es esta que tiene Ingredientes maravillosos Y muy poderosos Como el colágeno Por ejemplo Que proporciona Regeneración, fuerza Y elasticidad A tu pelo También el aceite de macadamia Que como ya contamos Es rico por ejemplo En aceite omega 7 Y ayuda a controlar El frizz Y por supuesto Que la provitamina B5 Más conocida como el pantenol Que está presente En todas las líneas De pantene Desde ahí viene Desde ahí viene su nombre Y lo puedes encontrar En versión Shampoo pantene Probe Miracles Colágeno de 300 ml El acondicionador Probe Miracles Colágeno Acondicionador Miracles 3 mm Colágeno Así que es Este Que es de los 3 minutos 3 minutos Miracles Por eso es 3 mm Y el sellador De puntas Que es este Que está aquí Este es el kit completo Ya Tu shampoo Tu acondicionador El acondicionador Concentrado Y el sellador de puntas Que importante El sellador de puntas Y recuerda que están Con un 30% De descuento Si Y yo lo he probado Y suena espectacular Yo tengo el pelo Súper ruliento Entonces se seca Cachai Como se seca Más que si tú Tienes el pelo rizo Efectivamente Y yo necesito Siempre usar Una máscara Y yo probé la Esta la 3 minutos 3 mm Espectacular Y por eso sé que tiene Como ese aroma No es que el aroma Que tiene es demasiado rico Te morís que además El pelo te queda Con ese color No es exquisito 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 Y también dentro De estas ofertas Del día de hoy Tenemos a Herbal Essences Este es un clásico Los aromas Los aromas de este Que es maravilloso Este tiene lavanda Y aceite de almendra O sea tiene un efecto Primero calmante Antifreeze Y no hay nada mejor Creo yo que partir El día Como activando Todos los sentidos Con una fragancia Natural irresistible Y este es para uso Diario Lo puedes encontrar En la versión Shampoo Y en la versión Acondicionador De 400 ml Que estaban A 5.699 pesos Y ahora están A 3.989 pesos El pelo queda maravilloso Me encantan Están todos ahí Y es que efectivamente Son demasiado Demasiado Ricos Muy Muy ricos Fran Rubio Terapias Pregunta si el sellador Que mencionamos Que igual se demora Un poco Tiene un poco de delay Ah perfecto Va un poco más atrasado Pero Tiene descuento el sellador Fran Todo tiene 30% descuento 30% descuento Ya Si El sellador de punta Super importante Voy a comprar ahora Oye y otra cosa Super importante Son Son sin sal Los productos Estos productos Este sin sal Por ejemplo Y eso es super Super importante Son también de uso diario Tanto Herbal Essences Como los de Pantene Están pensados Para En el fondo Para un cuidado Diario De tu cabello Y lo más Y super importante Que son sin sal Eso es bien Bien importante De lavanda Tiene como Al efecto calmante Si Tiene un efecto calmante Efectivamente Al tener lavanda Al tener lavanda Y es antifreeze también Totalmente antifreeze Oye que el ¿Qué están haciendo? Me están retando Porque me puse el micrófono En la oreja Y en la boca Y no se te escucha Lo que estás hablando Me retorce Oye espérate Nos vamos a ir ya Al premio gigante De una Así un dos tres ya Si Que ya vamos a llevar Una hora Imagínate Ay no me di ni cuenta Que se me ha pasado Pero super rápido Ya entonces Vamos a ir ahora Al premio En que es Super mega mega Super mega 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 premio Super mega 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 premio Y esto es Eh ¿Qué tenemos? Tenemos Nos faltan estos Por ejemplo Acá Acá ¿Cuáles? ¿Cuáles? Acá Arriba Lola Lola yo Lola yo Lola a mí me dices Lola acá Acá tenemos Muerte súbita Champú Muerte súbita Por ejemplo También Ah muerte súbita Tiene champú Y acondicionador También No solo la No solo No solo Y tenemos Este Uno de estos Un grande Me encanta Ay me encanta Esto ya vamos a regalar Con todo Claro El Nico va en el pack Nico vas esta vez Sí O no Vamos ¿Qué más nos falta? La canasta con el celofán Tenemos el cepillo Todo esto Todo esto se va a ir Esto Ya Y algo de Dr. Pins Nos faltan unas sales O no La sal de Epson Aquí Ya Perfecto No ya Que más Estamos Pero Ay que Pero que Y de Dr. Scholls Este Ya Y de Dr. Scholls Tenemos las mascarillas Tenemos las mascarillas De Revlon Y de estas O no De Dr. Scholls Aquí ya Sí y un cepillo Y el Tangle Teaser Está ahí Ya todo esto Todo esto Todo esto A ver Lo necesito Está todo Ya vamos Ahí Ahí Y el chiquitito También Para que se lo lleven En la cartera Ya Listo Oye Esto Ya Impresionante Esto va todo Todo Ya ¿Y saben qué más? Mi celular Gente Mi celular También va a ir de regalo Aquí Mando aquí Mando mi Mi cost Listo Concentración Grace dice Necesito todo eso en mi vida Grace Tienes que ir a Yumbo.cl Porque en Instagram No vamos a regalar Este premio en TikTok Tampoco Por favor Vénganse a Yumbo.cl Les voy a dar un segundito Unos segunditos Para que se cambien De Instagram De TikTok Vénganse Por favor Vénganse a Yumbo.cl Porque ahí vamos a regalar Esto que está La pregunta más encima Está facilísima La pregunta que les voy a hacer Es muy muy fácil Y de hecho La respuesta está aquí mismo Voy Me lanzo Con todo Con todo Ok Ay señor Jesús Vamos Manos rápidas Los necesito Yumbo.cl No Instagram No TikTok Yumbo.cl Ahí tienen que Responder Me encanta Porque el Nico Me va haciendo El beauty De ahí De lo que no se vea Para que no se vea Ahí el piluchismo Un día va a mostrar A Nicolás Ahí está No Nicolás A Nicolás le gusta Estar ahí Lo vamos a mostrar Lo vamos a regalar También Sí porque regalemos Aquí me gusta regalar En aquí Regalemos Listo Ya La pregunta Es la siguiente Nombra Al menos Tres marcas Que mencionamos Hoy Qué fácil Qué fácil Qué bacán Ya Alguien va a ganar Muy fácilmente Yo diría como las que están en español Y más cortas Sí así ya Yo me voy a Yo me voy a Están ahí Es cosa de mirar la pantalla Sí es cosa de mirar la pantalla Y listo 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 Son tres Tres marcas Vamos 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 Una Dos Tres Están todos Ya ahí están Podría haber sido Con la banda Por ejemplo Por ejemplo Hay una que es de un caballero que estudió medicina También Sí Y hay una coreana que Que no sabíamos cómo se llamaba pero después sí sabíamos Claro Hay una chiquilla que es brasileña Por ejemplo Claro Que se podría haber llamado Carolina por ejemplo Yo tengo una amiga que le dicen así y se llama Carolina Sí se llama Carolina y le dicen pues nada Le dicen Ya está y tenemos ganadora el día de hoy Este pack completo se lo lleva Camila Pavés Gaete ¡Excelente! ¡Qué suerte! Totalmente Camila querida Camila Pavés ¿Desde dónde nos estás escribiendo? ¿Para dónde se va este container de cosas? Yo necesito saber por favor Con papel se lo sé Así totalmente A ver aquí está La ganasta Aquí está Oye voy a aprovechar de De hacer Espérate Voy a Permiso Voy a retroceder acá No Para allá Para allá Para allá Para allá Porque quiero aprovechar de Ya que estamos regalando y concursismo De recordar al caballero que estamos buscando Que es José Luis Matus Él es a quien estamos buscando A él lo estamos buscando Que fue el ganador del live pasado Que era de Pampers Que no ha respondido el mail No sabemos si escribió mal el mail Si alguien conoce a José Luis Matus Por favor tomen contacto con él Se lo pedimos y que le diga que nos responda el mail O que nos mande un DM directo al Instagram de Jumbo Porque está esperando el premio para tus nietos Sí que nos diga yo soy el abuelito Sí yo soy el abuelito ¿De dónde era? José Luis Matus De sur De sur Del sur Súper amplio Del sur Y eso es como de Pero era del sur Ya Camila Pabés Gaete Felicitaciones entonces ¿De dónde es Camila? De Chillán De Chillán ¿No? Ah no De Chillán era el señor que había ganado Begoña por favor Pero es que aquí están respondiendo De Chillán Era el caballero Ah gracias Sí pues de Chillán alguien nos dijo Angélica se acordaba Que era de Chillán Y la Camila parece que no nos ha dicho de dónde es Camila Camila ¿Qué? Camila ¿De dónde eres? Por favor contéstanos Camila Pabés ¿De dónde eres? ¿Y a cuál es tu jumbo cercano? De Concepción Saluda a mi familia Oye está ahí Harto para subir A Talca Concepción Pero tenemos ¿Sabes qué? Tenemos premio Premio Vamos a tener un premio extra Para todos ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Yo soy la jefa aquí? Pero la gente está pidiendo un premio de consuelo ¿Por qué no? Bueno ya Sí Pues no seas así Ya pero antes Tengo que decirles Que no se pueden perder El especial de belleza Tenemos un montón de productos Están todos con mucho descuento Hasta 30% de descuento Un montón de marcas Marcas que son exclusivas Como vieron hoy día Tenemos este Dr. Teals Que es para Con melatonina Tenemos los cepillos Que son virales De TikTok Tenemos la línea Lola Que es de Brasil También exclusiva Entonces no se lo pierda Vaya al tiro de jumbo.cl Las ofertas están hasta el 24 de junio Compre online Cárguelos al carrito Y además aproveche Porque si usted es Prime Tiene despacho gratis Por compra sobre 15 lucas Ya Va a llevarse Tenemos premio de consuelo Que son dos productos de Cacha Al menos consuelo Dos productos de Lola Shampoo Hidratante Para pelo ondulado Y muerte súbita Que es apto Para todos los cabellos Y dos cepillos De Tangle Teaser ¿Ya? Ahora sí que sí Yo les voy a mostrar Aquí está esto Yo les dije Esto se utiliza ¿De qué forma? Díganme el uso De esta mascarilla Yo les dije Esta mascarilla es ¿Cuál es el uso? Ya, ya, ya Perfecto Es Uso esporádico Uso diario Cada 10 días ¿Cuál es? Solo son válidas las respuestas En jumbo.cl Jumbo.cl Y yo, oye Me he peinado Pero en mi vida Es que te encantó Es que es demasiado rico Te lo deja demasiado suave Sí, ¿no? Y como ordenadito No, porque te quería Llevar el cepillito Este se va conmigo Yo lo quiero decir Lo matangueo Y me lo llevo Claro, ya tiene demasiado DN de mi parte Sí, ya es demasiado Demasiado Ya, la respuesta correcta La respuesta correcta Es el uso semanal O una vez a la semana Semanalmente Como ustedes quieran Y quien respondió correctamente Fue Johanna Montesinos Felicitaciones Querida Johanna Tú eres la ganadora De este pack De Tangle Teaser Y de Lola Vas a probar muerte súbita Y te vas a acordar de nosotros Toma Chanita ahí Para la Johanna Montesinos Ahí está Totalmente Atenta a tu correo Mañana ¿Es de Valparaíso? De Valparaíso Me encanta porque respondió Antes que le preguntáramos De dónde era Bien Sí, totalmente Así que recuerden Si eres uno de los ganadores De este live Tienen que estar atentos Al correo con el que se registraron Porque ahí los vamos a contactar ¿Ya? Y les quiero contar Que en Jumbo Tanto en Jumbo físico En tu supermercado Para mí es fácil decirlo En el supermercado cercano a tu casa O tu Jumbo favorito Como también en la página Es que puedes encontrar Este especial de belleza Aprovecha porque es hasta el 24 de junio Inscríbanse para hacer Jumbo Prime Y los dejo invitados desde ya Porque nos vemos el lunes En un live Con toda la belleza nuevamente Esta vez de Garnier L'Oreal Y Maybelline Así que vamos a quedar Gente Pero es que ¡Hermosos! Vamos a ahorrar Y vamos a ser ¡Hermosos! Así que muchas gracias a todos Gracias por estar una vez más Muchas gracias a ustedes Por siempre conectarse Por participar Un beso gigante Hoy un spoiler En el próximo live ¿Ya? ¿El lunes? No, estás sola bebé ¡Voy a estar acompañada! Te voy a traer un experto ¡Ay, me encanta! Sí, que te va a enseñar A utilizar mucho producto Para tu carita Para que seas más bella aún Su carita de Gelos ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ya, me encanta Nos vemos entonces Mi gente El lunes Que tengan un buen fin de semana Yo sé que todavía Nos queda el viernes por delante Pero uno ya está Y uno ya está Estén atentos a nuestras redes sociales Síganos en Instagram Síganos en TikTok Síganos en Facebook Estén atentos a las redes sociales Porque ahí informamos La fecha y la hora De todos los likes ¡Chau María Páquite! Nos vemos el próximo lunes ¡Chau Bego! ¡Chau Pili! ¡Chau equipo de Jumbo! ¡Chau a todos! Muchas gracias Y nos vemos el lunes Un besote Se les quiere Yo me voy a seguir peinando ¡Chau!